El presidente Juan Manuel Santos invitó a la oposición a dejar odios y rencores y ayudar a construir el nuevo país en paz. Ojalá los que están en contra de este proceso vean la oportunidad de oro que tenemos como nación de comenzar a construir esa paz. Y esa paz se construye en nosotros mismos, el que está lleno de odio y rencor le queda muy difícil tener inclusive paz en su propio hogar, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades, aprender a respetar las diferencias.